Pero yo regular, yo me mantengo con el pronóstico. Tal vez te sorprenderás, tal vez te sorprenderás. En líneas generales, como tú lo dijiste muy acertadamente, ayer fueron los Cavaliers de Cleveland. Ayer no importa que haya faltado medio equipo, no importa que todos estuvieran con el catarro de Leandro Soto. Podía estar jugando Eric Spolter. Podía estar jugando Eric Spolter. Pero en general es una realidad que las lesiones han afectado a este equipo, sin duda alguna. Las lesiones de Leonard, de Tyler Herbo, han afectado a este equipo. Ayer no es excusa, pero en general es una realidad. No podemos decir que un titular y alguien que ve bastantes minutos que esté fuera y como Jimmy Butler, que ha faltado en los últimos juegos, obviamente afecta. Pero ayer, sin duda, en mi opinión, fue la peor derrota de lo que va de temporada. Y fue esa derrota que varias veces te he dicho, estoy a punto. Y ganan. Ayer no ganaron. Estoy a punto de prender las alarmas. Hay que prender las alarmas ya. Cuando tú pierdes con Cleveland. ¿Alarmas prendidas? Alarmas prendidas. Alarmas prendidas. Cuando tú pierdes, prendan las alarmas. Prendanlas. Cuando pierdes con Cleveland. No importa si es en casa, no importa si es visitante, no importa si juegas, qué sé yo, donde sea. Y pierdes. Después, no solo perder, porque has perdido con equipos malos también. Pero perder después de ir ganando por 22 puntos, es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Sí, sí, sí. Entonces. Y después del dominio que habías demostrado al principio del partido. Es completamente absurdo. Esta derrota, ¿qué me hace pensar a mí en plano general? ¿Qué te hace pensar, Montes de Oca? Ya yo no pongo a Miami. Atención. Atención. Ajá, Montes de Oca. Ya yo no pongo al hit de Miami con posibilidades de estar al mismo nivel que Toronto ni Boston. Chao. Lo que te vengo diciendo yo, Montes de Oca, desde diciembre, cuando ganaron back to back contra los Hawks y los Bulls en overtime. Me está dándole razón. Sin embargo, eso no cambió mi pronóstico original. Eso no cambió mi pronóstico original. ¿Cuál era mi pronóstico original? Preguntarán algunos por allí. La cuarta posición. Y segunda ronda, adiós. ¿Por qué? Esa segunda ronda sería con Milwaukee. Adiós. Así lo veo yo. Pero no puedo entender. Literalmente. O sea que ya ni siquiera es necesario bajar al sexto puesto. Ya esa idea, ya desististe de esa idea. Yo te dije como opinión. Yo prefería en todo caso bajar. Ajá. Pero la realidad es que yo creo que van a terminar de cuartos. Sí, de cuartos. Y si entiendes que Filadelfia, que está de quinto, Ben Simons está afuera indefinidamente. Obviamente aquí Miami debería, debería afianzarse en la cuarta posición. Aunque ayer ganó Filadelfia con un juegazo de Joel Embiid. O sea que cuando se lesiona uno, el otro brilla. Yo no sé cómo no han terminado de cambiar alguno de los dos. Porque en Filadelfia cuando se lesiona uno, el otro vaya que, digamos, se siente más cómodo. Y así se vio ayer con Joel Embiid. Pero bueno, eso es otro tema. Pero pienso que Miami Heat es el cuarto mejor equipo de la conferencia del este. Que no es nada malo igual. Fue mi pronóstico original antes del comienzo de la temporada. ¿Ok? Pero hasta hace una, dos semanas, yo pensé que Miami podía estar al mismo nivel que Boston y que Toronto. Toronto se ha despegado, Boston ha venido jugando muy bien y Miami en el lado contrario. Claro. Toronto ha ganado 16 de 17 juegos. Cuando Miami tenga una racha así, hablamos. ¿Ok? Y tenían la oportunidad porque están en medio de una seguidilla de juegos realmente fácil entre comillas. Sí. ¿Ok? Y va a seguir y probablemente se recuperen. Porque Miami Heat, yo estoy confiado que es mejor de lo que vimos ayer. ¿Ok? Vamos a estar claro. Y viene un periodo de muchos juegos en casa donde, eso sí, no tengo ni media explicación. Cómo el Miami Heat es tan bueno en casa y tan malo fuera. No, no entiendo. No lo entiendo. Y jugadores veteranos. Dragic. Bueno, claro, jugó ayer bien. Pero Adebayo, por ejemplo. No es veterano, pero es su tercer año ya. No debería afectarle jugar en la carretera. Y no le afecta cuando ves los números. Pero al final del juego, imagínate. Entonces, creo que sí. Ya no lo veo. Con alarmas prendidas, te digo, no lo veo con Boston ni con Toronto. No, caramba. Adiós. Imagínate. Prácticamente lo que te vengo diciendo, Montesca. Pero tú sigues diciendo primera ronda. ¿Tú reculaste a primera ronda? No, no. O bajas a segunda ronda. Yo me mantengo con lo que ya te decía después de los cambios. Sería muy... Tú decías al final de conferencia. Sí, sí. Sería para mí... Ah, tú estás por encima de mi pronóstico ahora. Claro. Porque es que no me voy a echar ni siquiera para atrás. Porque entonces después este Miami Heat empieza a ganar de nuevo y nos volvemos a echar para allá. No, no, no. Yo creo que sería... Porque yo no he movido mi pronóstico. Sería muy inaceptable por parte de dos periodistas, tanto como tú y como yo, que estemos cambiando de pronóstico tan a menudo. Entonces, así mismo lo voy a dejar para no echarnos para atrás más. Vamos a estar claros. A ver, Montesca. Si somos periodistas serios, los periodistas serios nos dan pronóstico. Bueno. Porque saben que... El público lo pide. Saben que realmente es imposible aceptarlo. Bueno, no siempre. Pero si lo dices y te quedas pegado a uno... No siempre es imposible. ¿Te recuerdo el 2017? ¿En agosto cuando dijiste que iban a quedar campeones los... No hablemos de los Santos de Houston. Sí, sí. No hablemos de los Santos de Houston. No fue en agosto. No fue en agosto. ¿Septiembre, pues? No, tampoco así. No, no fue en agosto así. Fue por allá por... ¿Fue en octubre ya? Fue por mayo, creo. Mayo. Fue por mayo porque justamente fui en mayo a ver allá en Houston. ¿Te recuerdo? Ese mismo 2017. Sí, sí, sí. Oye, fíjate. Yo no escuché el 2017 ningún... Ahora que estoy tratando de ver si... ¿Qué vas a estar escuchando? ¿Estás pensando en escuchar el golpe de la basura? Están jugando contra los Orioles de Baltimore aquel día. Sí, sí, sí. De por sí hacer trampa un equipo tan bueno, digamos que da dolor. Pero si tú haces trampa un equipo tan bueno contra los Orioles, ahí sí penalizado. Quítale una temporada completa. Sí, sí. Te haces trampa con los Orioles. Mándalos para triple A. Sí, ayer le dieron un pelotacito al tuve. Sí, pero no fue a propósito. No, no, no. No fue a propósito. Y si fue a propósito, bien tonto, además. Sí, oye, caramba, por favor. Y por cierto, la gente está montando el video de cuando lo agucharon, del pelotazo. Pero no montaron el video del doblete que le dio por el Let's Field. Contundente, por cierto. Creo que tenemos que poner parte y parte, no solamente lo malo, también lo bueno. Pero es que yo creo que aquí nadie ha puesto en duda que Altuve es tremendo pelotero. Sí, sí. No, pero me estoy refiriendo a las redes sociales y como vamos a montar los videos de cuando le fue mal, llegando al plato, pero no cuando le fue bien. Bueno, Leandro, pero no le digas a la gente qué montar. Si ellos quieren montar un video y no montar los cuatro turnos al tuve, no importa. Déjalo. Poco ético. Déjala amarga. Poco ético. Leandro. Poco ético. ¿Cuántas veces tú no has montado un video de un turno? No montas los cuatro o cinco que tienen un juego. Poco ético. O sea, si tú montas el turno, un honrón de Stanton, tienen que montar los cuatro turnos además. No, necesariamente, pero aquí estamos. Pero es que aquí claramente estamos mostrando nada más lo negativo para seguir afectando un poco más. Ayer fue que vio la cara a Cabrera y le dijo no hice trampo. No, fue ayer. No fue ayer. No, no, no fue ayer. Que lo vio a los ojos. Yo creo que eso fue ya hace un ratico ya. Pero bueno, más adelante vamos a indagar con el béisbol de Grandes Ligas, pero vamos a ir ya culminando porque hoy hay Champions, Landos Soto. Te estoy emocionado. Hoy hay Champions, Montevideo. ¿Estás emocionado con la Champions? Sí, no, no me la pierdo. No me la pierdo. ¿Deberías, de verdad? Sí, sí, sí. ¿Juegazos? Dos juegazos hoy y dos juegazos mañana. El de Napoli con el Barcelona es espectacular. ¿Y Bayern-Chelsea? Ese también está bueno. O sea, fue la final del 2012 de la Champions, justamente. No, 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 no me lo pierdo. No me lo pierdo. Hay que irse, tú sabes. Vamos a escuchar a Van Ahebao y a Eric Spoltra que estuvieron hablando ayer posteriormente a esa debacle que tuvieron en el juego de ayer. Porque aquí no hay manera. Mira, si usted escucha que alguien quiere maquillar un poco el juego de hoy, ignórelo. El juego de ayer, quiero decir. Ignórelo. Porque no hay nada, no hay nada. ¿Ok? Tú, no hay excusa, no hay lesión que valga, no hay mal momento que valga, no hay catarro, no hay visitante, no hay nada que valga perder 22 puntos de ventaja contra un equipo de los cabres de Cleveland. Equipo del fondo de la tabla. Equipo que no... Bueno, es que el verdadero Cleveland es el que vimos aquí el sábado. Claro. Ese es Cleveland. Ese es Cleveland. Malo. Un equipo que además como que no le interesa. Ayer estaban emocionados por primera vez en la temporada. Porque le ganaron al Heat. Porque le ganaron. No, porque bueno, remontaron y no. Y esa remontada para ellos va a quedar en las memorias por mucho tiempo. Escuchemos a Eric Spoutra. Eric. Eric. ¿Cuál es el resultado durante ese stretch para ustedes cuando nada es going in for ustedes y todo es going in for ustedes? Bueno, y es sounds como un broken record, either myself, o BAM, o UD, o whoever. Jimmy, si quieres bring anybody in here and talk after one of these road games, we all sound the same. We know exactly, but we have an idea every game on the road what it tends to be. When the shots go dry, do we have the ability to sustain defensively and get enough stops to change the momentum? You can't always count on making 19 threes or doubling up what we did in the first half, 12 threes. And the ball was going in, but we gave up a 35-point second quarter. Already saw, you know, some signs of an inability to sustain a great effort in the first quarter. And, you know, the thing about the road is we pay the price for it. You know, at home, we don't get caught in as many of these kind of situations where we don't defend, you know, for long periods of time. And we're able to close out those games with some wins and good offense. But we paid the price for that on the road and we did that tonight. And it has nothing to do with the level of competition. You have to give them credit. They played hard. They played well. And they made it difficult for us. You know, we've said this for a long time. It's hard to win on the road. Very well. Very well. There is gonna be it that Spoltra said...